Música Amada familia ICS Estamos aquí en Los Jazmines, Puente Piedra Y este año vamos a servir a 150 niños Queremos invitarte a que tú seas parte de este gran evento de Navidad Donde vamos a traer alegría a estos niños Vamos a hacer un show, vamos a traer regalos, chocolatada Pero principalmente vamos a traer la palabra de Dios Así que iglesia, súmate a esta gran labor que vamos a traer a este lugar Y pronto vamos a estar poniendo el día que vamos a traer aquí Así que puedes venir con nosotros, puedes traer tus donaciones Súmate a esta gran labor Música Este será el lugar donde haremos nuestra campaña navideña Y quisiera que nos apoyen con tus oraciones Porque aquí se van a reunir 150 niños Muchas familias que van a recibir a Jesús Y van a recibir un regalo de parte de Dios Música Música Música